El movimiento, lo orgánico y lo explicable, lo inexplicable, la controversia e incertidumbre, creado digital o a mano, hecho para admirar o cuestionar. Todo eso es arte, el cine, una escena impactante, un contexto, una historia, un ruido para el suspenso o un sonido de calma. Todos estos son códigos que forman parte del mundo. ¿Visuales, sonoros, espaciales, arquitectónicos? Tal vez no los percibimos completamente, pero son los responsables de hacernos sentir miedo, incomodidad o curiosidad. Siempre he tenido inclinación por las cuestiones artísticas. Estos códigos son la base de la expresión, de mi carrera como arquitecta, de su importancia en el arte, las ciencias, la tecnología y lo bello de cuando estas disciplinas se fusionan. A veces mi relación con el arte recae en lo que escucho, en cómo puedo expresar eso, disfrutar la música y ver cómo fluye en una nueva creación. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables. Luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, unión del comienzo y del fin, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha.